Vamos a crear lo que sería a partir de este modelo TIN, un modelo digital de elevaciones. El modelo digital de elevaciones es una representación visual de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para crear el modelo digital de elevaciones? Una vez que tenemos nuestro modelo TIN, vamos a ubicar la opción dentro de ARToolbooks, herramientas de análisis. Ubicamos la opción conversión y luego desde TIN o from TIN y ahí tenemos la opción TIN to Raster. Le damos un doble clic y aquí le indicamos el archivo TIN que vamos a utilizar para crear el modelo digital de elevaciones. Se va a generar un archivo Raster, le especificamos dónde lo vamos a crear. Vamos a dejarlo en la misma carpeta y le ponemos MDE-MATAGALPA. Vamos a ver ahí. Las siguientes dos opciones las dejamos por defecto y en la opción que dice distancia de muestreo. Vamos a cambiar acá y lo dejamos tamaño de celda y le cambiamos el valor que aparece acá y lo ponemos en un valor de 100. Este valor lo que hace es que va a permitir mejorar la calidad con que se va a almacenar o se va a generar el modelo digital de elevaciones, que al final y al cabo es un archivo de imagen. Le damos clic en OK. Y ya está creado el modelo digital. Vamos a verlo de la siguiente manera. Voy a desactivar esta opción. Desactivo esta otra opción y aquí tengo un modelo digital de elevaciones. ¿Qué es lo que me indica él? Que la altura más baja es de 100 metros y el valor más alto en este departamento de Matagalpa es de 1500 metros. Puedo cambiar la trama de colores, un clic por acá, selecciono la que más me guste, puede ser esta. Le puedo decir que invierta los colores para indicarle que el color azul va a ser el nivel más bajo y el rojo el más alto. Le doy clic en OK y ahí lo tenemos. Este sería nuestro modelo digital de elevaciones. Podemos darle un clic derecho a las propiedades en la pestaña Display o Visualizar. Podemos aplicar una transparencia de un 35%. Le doy clic en Aplicar y Aceptar. Esta es la creación entonces de un modelo digital de elevaciones a partir de un archivo en formato TIN.